presenta El rock, la vanguardia cultural, el arte moderno tienen un lugar donde expresarse y poder llegar a todo el público Bueno, un trabajo distinto este disco Si, si, o sea, de pronto nos propusimos o sea, tener otra cosa un rollo distinto, o sea buscar como otra forma o sea, si vos escuchás lo anterior o sea, y escuchás esto o sea, hay un trabajo o sea, es otro mambo o sea No, está bien, lo que yo te preguntaba es si es distinto el trabajo Sí, sí, claro, obvio o sea Habla bien, habla bien la concha de tu hermana Habla bien la concha de tu hermana Martes 23.30 Jorge García Mussolini hace que los artistas lleguen a vos con claridad y certeza Sí, es un disco distinto al anterior este tiene más ritmo Ah, mirá, viste, era eso ¿Viste qué fácil? Ah, listo Habla bien la concha de tu hermana La mejor manera de lograr que artistas que hablan en forma inentendible y a veces hasta drogados contesten una pregunta con una mínima coherencia La obra tiene mucho ritmo ¿Por qué? Mirá, la puesta busca, yo diría un frenesí hipnótico yo diría un deambular intenso, ¿no? Una continuidad yo diría atroz Habla bien la concha de tu hermana Contame un poco entonces el tema del ritmo Bueno, sí, la obra tiene mucho ritmo para que la gente no se aburra Claro, y después se va a comer una pizza ¿Viste qué fácil? Habla bien la concha de tu hermana con Jorge García Mussolini Martes 23.30 Martes 23.30